Diario del Nuevo Santuario, aquí las activistas aprendiendo tareas, lo que sabemos unas lo enseñamos al resto, que es lo más bonito que pueda haber, para poder entre todas construir el hogar. Hoy da la casualidad que somos todas mujeres, pero mañana vendrán hombres y esto es un espacio misto de todos los activistas que quieran colaborar. Si sois albañiles, fontaneros, carpinteros, carpinteras, pues ¿por qué no venís y nos enseñáis y juntas construimos este maravilloso lugar que es por y para todas las humanas y animales también? Ahora estamos aprendiendo a desbrozar porque todo esto está lleno de ortigas y tenemos que hacer un camino para empezar a hacer las vallas, para que puedan venir los animales. Ya sabéis que nos han dado los permisos y en cuanto nos han dado los permisos nos trasladamos para construir. Y las vallas es lo más importante para que puedan venir los animales y disfrutar y comerse todo este verde, que es lo que todas estamos deseando, porque en Tarragón ahora está todo sequísimo. Y me da una pena estar aquí, que no estén comiendo, pero bueno, tiempo al tiempo, poco a poco, como dicen en Cataluña. Pues venga, empezamos la clase de desbroce. Ah, que tenemos a la mami, la mami se ha asustado con la desbrozadora, entonces compañeras se van a ir a hacer la comida con mami. Está abierta, sí. Empezamos la clase, os dejamos que yo también quiero aprender.